Con el objetivo de continuar trabajando por la población más necesitada de la provincia de Chincha, el profesor César Lullo Fuentes, integrante de la Sociedad de Beneficencia de Chincha, manifestó que debido a su experiencia en el plano social en esta nueva etapa, se podrá realizar innovadores proyectos en beneficio de la ciudadanía chinchana. Bueno, yo quiero agradecer al alcalde, al señor Armando Guamán, alcalde de nuestra provincia, en verdad, por la designación. Hemos estado ya desde hace varios días atrás con el tema documentario para ver la aprobación también del Ministerio de la Mujer con respecto a los requisitos y lineamientos que se requiere para ser miembro del directorio. Y luego, en una etapa más de mi carrera profesional y de mi carrera como persona, estoy muy agradecido, como le digo al alcalde, y este nuevo espacio donde voy a poder disolver o hacer cosas a favor de la institución y a favor de los que menos tienen, no es nuevo para mí. Yo he sido ya anteriormente miembro del directorio, pero la experiencia acumulada en los años anteriores nos va a dar pie a hacer mejor las cosas y, sobre todo, llegar a aquellas personas que verdaderamente necesitan, que son los que menos tienen. ¿Se ha anunciado la construcción de un nuevo velatorio, un velatorio gratuito para la provincia de Chincha que realmente necesitan de ese servicio? Claro que sí. Los velatorios, el velatorio que se está proyectando es para los que menos tienen, totalmente gratis, pero de todas maneras ver la posibilidad también de agenciar sus mantenimientos y todo ello, pero también se está viendo la posibilidad de adquirir una nueva carroza o una carroza, porque no tenemos, una carroza, ver la posibilidad de dentro del cementerio expender las flores y empadronar a los que están afuera que el ornato no se ve muy bien, entonces trasladarlos hacia adentro en un espacio para que puedan expender sus productos dentro, ¿no? Pero también vamos a tener que hacer un trabajo diferenciado con ellos. La carroza, el cementerio, mejorar la situación administrativa, buscar y gestionar para las personas que menos tienen, los recursos, si bien es cierto, de todas las beneficencias no son muchos, pero la capacidad de gestión sí es bastante, ¿no? Y ahí estamos con el presidente, el abogado para él y con el profesor César Cayo Cubillas, que vamos a hacer un trabajo diferenciado para que en esta oportunidad la beneficencia cuente con lo que verdaderamente tenga que contar para beneficio de la misma institución de los que menos tienen y para llegar al 2021 como una institución emblemática de la provincia. ¡Gracias!